La policía de Colonia coordinó 13 allanamientos en Maldonado, la Costa de Oro en Canelones, Montevideo y en la ciudad de Juan Lacase en Colonia, donde se desmanteló un laboratorio de procesamiento de marihuana. En Juan Lacase había un laboratorio, el cual si bien estaba dentro de la legalidad, porque estaba inscrito en el INCA, pero lógicamente no cumplía con las reglamentaciones y cometieron algunos delitos y por eso se allanó y se hizo las incautaciones. En Maldonado se incautaron 270 kilos de cogollos de marihuana, más 500 plantas, un arma de fuego e implementos para procesar la droga. En Montevideo también se incautó marihuana e implementos para su proceso. En Canelones, además de marihuana e implementos para procesarla, se incautó una sustancia nueva derivada del cannabis llamada hash. Consiste con una especie de melaza que se obtiene a partir de un amasado y una utilización de hielo, básicamente de frío, que se obtiene y que realmente se obtiene una alta potencia de THC en lo que tiene que ver con la dosis de esa sustancia, lo cual permite que en frascos pequeños se obtengan dosis que tienen un valor muy significativo en el mercado, tanto nacional, pero sobre todo y fundamentalmente cuando esto ingresa a países extranjeros, principalmente en el Brasil. Se estima que el hash tiene un efecto 10 veces más potente que un porro. Una dosis tiene un valor en Uruguay de 3.500 pesos y puede hasta triplicarse en Brasil. De las nueve personas condenadas, a 13 les impuso la pena de libertad a prueba por el delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito de asistencia. Los otros seis fueron condenados con prisión efectiva con penas de dos años y dos meses a dos años y ocho meses por asociación para delinquir y suministro de estupefacientes. La operación maléfica que comenzó en 2021 ya lleva 56 personas condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y continúa abierta. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.